Bueno mis queridos amigos amantes de fútbol profesional colombiano, los 8 clasificados hasta el momento de no ser jugado la fecha número 5 señores, se dice Primero 11 Caldas con 13 puntos, segundo Atlético Nacional con 13 puntos, tercero Fortaleza con 10 puntos, cuarto Laqueda con 10 puntos Quinto Santa Fe con 9 puntos, sexto América de Cali con 7 puntos, séptimo Tolima con 7 puntos, octavo cerrando la puerta de los clasificados Deportivo Pereira con 7 puntos Noveno Millonarios que está muy cerca de los clasificados, noveno Millonarios con 7 unidades y décimo Deportivo Cali que también está muy cerca de entrar a los 8 con 6 unidades Estos son los equipos que están más cerca en estas fechas que se han jugado hasta la fecha número 5, equipos como el Atlético Nacional que ganó El equipo Nacional que se despabiló un poquitico en este tema que no venía muy bien pero que le está yendo bien ahora sí Ahora en el tema del deporte, Tolima que era otro de los equipos que no venía como muy bien pero que goleó a la equidad y sorprendió en esta liga importante Vamos a estar muy pendientes de los cambios que se hayan presentado, fanáticos de fútbol y Sillo Leilera, my friends